Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¡Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios! Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre, el Señor Jesús había muerto, Judas se había ahorcado y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. Tres días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado, resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó, ¡Yo soy el Alfa y la Omega! Principio y fin, el que es y el que era y ha de venir. El Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.